Hoy la alcaldesa de Armenia, Claudia Milena Rivera Arevalo, presidió el acto de posesión de los nuevos integrantes de su gabinete. Se trata de la licenciada Luzmeri Bedoya, que ocupará el cargo de la Secretaría de Educación, el ingeniero Johnny Alberto Rodríguez Jaramillo, quien será el subdirector de Planeación, la economista Leida Marín Betancur, directora de Hacienda, el abogado Alfonso Guzmán Morales, asesor jurídico del despacho, así como el abogado James Padilla García, que será el nuevo director de Lindera. Sí, efectivamente, yo soy maestra, yo estoy en la normal del Quindío, luego hice mi pregrado y mi posgrado en la Universidad del Quindío también y toda mi formación está encaminada al sector educativo. Así que eso me permite conocer un poco sobre el tema, porque uno nunca se conoce todo, pero sí conozco sobre el asunto y esperamos que nos vaya muy bien al frente de este reto. Según la alcaldesa de Armenia, los cambios en su gabinete buscan darle mayor dinamismo a las secretarías y además que se tramiten varios procesos administrativos que han quedado inconclusos en Armenia y aunque Kamakol y la Sociedad de Arquitectos presentaron una reclamación por la renuncia del subdirector de Planeación, la administración anunció el cambio de varios de sus secretarios. Como subdirector de Planeación Municipal de la Ciudad de Armenia, con grandes retos, muchos temas interesantes, importantes en el tema de planeación y planificación para la ciudad, hacer un buen control urbano en el tema ambiental y pues bueno, lo importante es entregar todo lo mejor que tenemos como profesionales para hacer ciudad y hacer de esta ciudad de Armenia una mejor oportunidad para todos. Pues absolutamente complacido, contento con este nuevo reto, con este desafío que ha sido muy importante, no solamente para James Padilla, sino la expectativa que hemos generado para el deporte del municipio de Armenia. Gracias por ver el video.